Tú dices que tienes power, pero tú no tienes nada Y en esta noche buena te lo voy a demostrar También te voy a enseñar quién es el que tiene flow El que cuando se me nega en la pista yo me robo el show Si en esta fiesta navideña tú no bailas más que yo Que yo, que yo, ven demuéstralo Oye, en esta fiesta navideña tú no bailas más que yo